Durante el enlace nacional, el presidente Rafael Correa firmó Ley de Comunicación. Indonesia formaliza aporte de un millón de dólares para el proyecto Yasuni ITT. Ejecutivo socializa con trabajadores Código de Relaciones Laborales. Ejército explica explosión en Taisha. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Conéctese a www.elciudadano.gov.es Bienvenidos amigas y amigos al informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a nuestros compatriotas que residen en el exterior. Iniciamos con la información. El presidente Rafael Correa firmó la Ley Orgánica de Comunicación. Lo hizo durante el enlace ciudadano realizado en la pequeña población de San José de Minas, provincia de Pichincha. Esta normativa, que estuvo estancada a más de 1.320 días en la Asamblea, se publicará en el registro oficial sin ningún veto del Ejecutivo. Mientras el jefe de Estado ponía su rúbrica en el documento, cientos de niños lanzaron al aire globos con los colores de la bandera ecuatoriana. Con absoluta determinación, con absoluta soberanía, como presidente de la República, firmar el ejecútese de una ley histórica, la nueva ley de comunicación de la patria. Correa calificó de histórica la normativa. Dijo que la revisó con el secretario jurídico de la presidencia y que no hay nada que cambiar, y por ello puso el ejecútese sin ningún veto. Y también como una respuesta y un mensaje a los poderes fácticos, a los grandes negocios, con Tuvernio, con las ONG Fantoches y todo eso, con los imperialistas que pretenden mandar en nuestro país, de que no pierdan su tiempo aquí en Ecuador con la revolución ciudadana. Hay soberanía y dignidad y no aguantaremos presiones de nadie, señores. El mandatario reiteró que la ley será la mejor respuesta a tanta intromisión extranjera, a tanto vendepatria que pidió respaldo extranjero para ver si Correa devolvía la ley a la Asamblea. Hay que entiendan los poderes fácticos, lo que se crea en este país, que entiendan con qué presidente, con qué gobierno, con qué revolución están tratando. Aquí se acabaron esos grupos que dominaban, que controlaban a los gobiernos. Aquí hay dignidad y soberanía. La comunicación es un servicio público provisto y regulado por el Estado, dijo el presidente de la República durante el enlace ciudadano número 327. También expuso otros argumentos y razonamientos relacionados con la ley de comunicación y temas de carácter nacional. Aquí un resumen. Programa Guayaquil Ecológico El trabajo es extremadamente complicado, pero lo vamos a hacer. Hasta el 2017 esperamos dejar un estero salado descontaminado. Buen vivir El buen vivir busca ser una alternativa al modelo consumista de Occidente, al modelo de la acumulación, al modelo materialista. Y probablemente estamos cayendo en aquello. Estamos tendiendo más, pero no necesariamente estamos necesitando menos. Desarrollo Islas Galápagos Galápagos en el 2014, gracias a la Revolución Ciudadana, al esfuerzo de los galapagueños, al esfuerzo de todos los ecuatorianos, tendrá cobertura total de agua potable y alcantarillado. Corrupción Banco Nacional de Fomento Los compañeros que nunca recibieron el crédito, pagaron directamente al constructor y no recibieron la lancha. Se endeudan para tener lancha y poder pagar, y sin lancha los obligan a pagar. Esto es una de las tantas cosas que uno encuentra todavía en una burocracia indolente, grosera y corrupta. Había habido corrupción. Estos tipos son los mismos nombres de la majadita, ya están con orden de prisión. Ciclista Doménica Azuero En el ranking de mujeres junior, gracias a Doménica, Ecuador en el número uno. De eso y mucho más son capaces nuestros jóvenes, somos capaces los ecuatorianos, compatriotas. Wikileaks en la mitad del mundo A leer este libro y a no olvidar lo que era el viejo país, el país del pasado, que ojalá, si hacemos lo correcto, nunca más volverá, sino que mantendremos para siempre la patria nueva, la revolución, compañero. Julian Assange Nosotros ratificamos totalmente, que a nadie le quepa la menor duda, por ahí he visto comentaristas opinando que Julian Assange debería salir, renunciar al asilo otorgado por el Ecuador para no causarle problemas. Nosotros no estamos causando ningún problema, Julian Assange. Nos da mucho orgullo y satisfacción haberle otorgado el asilo y que esté bajo la protección del Estado ecuatoriano y podrá permanecer en la embajada del Ecuador en Londres el tiempo que crea necesario, el tiempo que él a bien desee. Cambiamos de tema, Ecuador recibió una solicitud de asilo político del ex agente de inteligencia estadounidense Edward Snowden. El canciller Ricardo Patiño aseguró que la misma será estudiada por las autoridades competentes para dar una respuesta a la brevedad posible. Un caso similar se dio con el australiano Julian Assange, cuyo asilo político fue otorgado por Ecuador en junio del año pasado. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos serán puestos por el gobierno del Ecuador por encima de cualquier otro interés que se quiera plantear o de presiones que se quieran ejercer. En segundo lugar, quisiéramos llamar la atención sobre el denunciado que persigue al denunciante, el hombre que estaría pretendiendo aportar luz y transparencia sobre hechos que afectan a las libertades fundamentales de todas las personas se ve ahora perseguido por quienes deberían dar explicaciones a los gobiernos y ciudadanos del mundo acerca de las denuncias presentadas por el señor Snowden. Y como todos los lunes, el cambio de guardia en el Palacio de Carondelet contó con invitados especiales y por supuesto las principales autoridades del país. A este vistoso evento, que lo protagonizan los granaderos de Tarki, acuden turistas nacionales, extranjeros y público en general. Nosotros estamos convencidos que el presidente Correa es también un hijo de Chávez, como lo es el presidente Nicolás Maduro, quien es nuestro presidente electo. Y bueno, realmente nosotros acá felicitamos a todo el pueblo de Quito por su organización, felicitamos a la juventud comunista. Este proceso no es gratis, es gratis a todas las organizaciones y por eso es nuestro llamamiento a la unidad del poder popular y a la unidad de las izquierdas. Más buenas noticias. En tres años, Ecuador pagó 2 millones 500 mil dólares por derechos de autor a músicos extranjeros. Diario El Comercio de Lima desinforma sobre la relación del gobierno ecuatoriano con los medios de comunicación bajo la consigna Ajustando la Mordaza. El periódico peruano responsabiliza al gobierno de la Revolución Ciudadana del cierre de varios medios de comunicación, supuestamente por ser opositores al régimen. Aquí los detalles de una mentira comprobada. Diario El Comercio de Lima viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodísticas. Silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario, a la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y del escándalo. No puedo permitir que mi columna, piedra de toque, siga apareciendo en esa caricatura de lo que debe ser un órgano de expresión genuinamente libre, pluralista y democrático. Mario Vargas Llosa al tomar la decisión de no volver a escribir en diario El Comercio de Lima. Indonesia formalizó un aporte de millón de dólares a la iniciativa Yasuni IDT mediante la firma de los documentos de compromiso requeridos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que administra el Fideicomiso Internacional, la firma del Memorando de Intención se realizó en la ciudad de Nueva York. En el acto participaron el embajador del Ecuador ante las Naciones Unidas, el director de la Oficina de Donantes Múltiples de esta organización y el representante de Indonesia ante la ONU. El proyecto de nuevo Código de Relaciones Laborales fue socializado con los trabajadores. En el evento participaron los ministros Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y el de Relaciones Laborales. En relación a las horas extraordinarias, el ministro de Relaciones Laborales señaló que con el nuevo código los trabajadores no podrán laborar más de 60 horas bajo este esquema. El planteamiento es poner que efectivamente tal como se establece para los servidores públicos la Ley Orgánica del Servicio Público en la LOSEP exista un máximo de 60 horas mensuales como extraordinarias. Es decir, que usted no pueda trabajar más de 60 horas en sábados, domingos y feriados. Asimismo, el ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad indicó que quedarán prohibidas las renuncias anticipadas en el sector privado, aquellas que muchas veces se hacen firmar al momento de la contratación. Eliminamos para siempre las denominadas renuncias anticipadas, que no son sino otra cosa que lamentablemente algún mal empleador que le haya hecho firmar la renuncia a su trabajador el momento de ser contratado. Además, los funcionarios manifestaron que se implementará la sindicalización por ramas de actividad, lo que daría un total de 22 sindicatos nacionales en el país. Que les va a permitir a que todos los trabajadores hoy del sector privado en los cuales casi no existe una representación sindical puedan tener acceso a estar representados por un sindicato por rama de actividad. La propuesta es que efectivamente las 22 ramas de actividad que existen en las comisiones sectoriales que fijan las remuneraciones en el CONADES efectivamente sean las 22 ramas donde existan 22 sindicatos nacionales que van a abarcar a todos los trabajadores de todas las empresas e industrias. En relación a la mensualización de los décimos señalaron que esta idea se mantiene para los empleados y trabajadores del sector público mientras que los del sector privado pueden pedirlo de manera voluntaria. Cambiamos de temática Ecuador y la Unión Europea iniciaron un diálogo político en Bruselas Bélgica tendiente a reiniciar negociaciones comerciales. El vicecanciller ecuatoriano Marco Albuja expresó la intención del gobierno de avanzar en una relación ganar-ganar con el bloque europeo. En el Ecuador se está viviendo una nueva etapa y lo que queremos es una relación consciente con la Unión Europea expresó Albuja. El comandante general del ejército Jorge Peña explicó en una rueda de prensa el accidente ocurrido en Taisha provincia de Morona Santiago donde la explosión de una granada cobró la vida de tres militares y un civil. Por la explosión accidental sucedida en Taisha Morona Santiago autoridades del Ministerio de Defensa están investigando las razones del incidente la reacción ante los hechos fue inmediata y de máxima prioridad. Tuvimos la oportunidad de hacerlo con el objetivo de contar con cada minuto y cada minuto es la diferencia entre la vida y la muerte cuando ocurren estas situaciones. La ministra de Defensa dispuso que se conforme a una comisión de investigación que encuentre no solo las razones técnicas sino también las de intención en caso de haberlas. Y con el compromiso del Ministerio de Defensa Nacional del Gobierno del Ecuador de Fuerzas Armadas Ecuatorianas de dar todo el apoyo necesario para que a la comisión interna de investigación y a la externa se sume a una dispuesta por la ministra de Defensa con el objetivo de que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias. En los hospitales civil y militar del Puyo están internados los heridos con lesiones leves dos de los ocho civiles que resultaron heridos uno de los afectados es un infante que hasta horas de la mañana se encontraba estable. El accidente ocurrió en una casa abierta en la que miembros del ejército ecuatoriano exponían el material bélico. La disposición es que siempre se use material de utilería sin embargo por un error se suscitaron los hechos lamentables. La unidad metropolitana de salud norte del municipio capitalino ya cuenta con una moderna y remodelada estructura para brindar mejores servicios de rayos X mamografía ecografía e interpretación. De esta manera se hace efectivo el derecho a una atención de salud digna y de calidad en particular para las mujeres. El mamógrafo tiene una capacidad diaria de 10 a 15 intervenciones dependiendo del perfil epidemiológico y de los requerimientos de los profesionales médicos de la unidad metropolitana de salud norte de UMSN. Lo que queremos es cero mamás muertas por cáncer de mama porque esta enfermedad terrible y catastrófica es la única que se puede prevenir y que si se previene a tiempo podemos salvar la vida. Para las mujeres del norte de la capital el nuevo mamógrafo instalado será de mucha ayuda en la detección temprana del cáncer de mama. Que se hagan la mamografía que no duele para nada. Con esta iniciativa que es muy importante nos da la facilidad a todas para que nos podamos hacer los exámenes. Ya no tenemos pretexto ninguna de las mujeres de decir no puedo hacerme porque vienen acá al patronato y no nos va a costar ni un medio. De acuerdo al informe estadístico anual de recursos y actividades de los establecimientos de salud del año 2012 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC la unidad de salud mencionada ha prestado un total de 4.688 exámenes de Imagenología comprendidos entre radiografías y ecografías entre otros. Más buenas noticias un total de 18 tipos de servicios financieros tienen cero costo en Ecuador. En lo internacional les ofrecemos un resumen de los principales acontecimientos noticiosos de Latinoamérica y el mundo. Edward Snowden exagente de la CIA pidió asilo político a Ecuador por encontrarse con un proceso de extradición en su país natal Estados Unidos. El gobierno de Ecuador recibió esta solicitud de quien es requerido por la seguridad norteamericana tras revelar los planes de espionaje mundial a través de Internet. Estamos dispuestos a recibir esa solicitud a estudiarla y luego a tomar esa decisión dijo el canciller Ricardo Patiño. El expresidente Nelson Mandela se encuentra en estado crítico según el gobierno de Sudáfrica. Mandela de 94 años ingresó al hospital hace más de dos semanas por una infección pulmonar. Luego de la primera asamblea de los pueblos efectuada en Brasil se ha convocado a la sociedad para que participe en una nueva semana de manifestaciones. Este llamado se replica en todo el país a través de las redes sociales. El encuentro popular realizado arrojó acuerdos favorables para que los grupos de manifestantes se organicen y sigan líneas de acción comunes a fin de dar a conocer al gobierno sus demandas. Los principales mandos de la Fuerza Aérea de Nicaragua incluyendo el jefe de esa dependencia coronel Manuel López están entre las 10 víctimas mortales del accidente que sufrió un helicóptero que se estrelló en el lago Solotrano. Llegamos al final del informativo como siempre les dejamos con el entrevistado de hoy. De mi parte me despido y los espero en la próxima edición del ciudadano del ciudadano al día. Amigas y amigos del ciudadano bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas gracias por su compañía. El pasado 18 de junio el fiscal general de la nación Galo Chiriboga compareció ante la comisión de fiscalización y control político para dar a conocer un informe de los hechos del 30 de septiembre de 2010 día en que se intentó dar un golpe de estado en el país y acabar con la vida del presidente Rafael Correa Delgado. Allí precisamente varios testigos dieron a conocer sus versiones de los hechos de aquel día y que no han sido tomados en cuenta por la fiscalía hasta el momento. Para hablar de este tema hemos invitado al asambleísta María José Carrión quien es parte de la comisión de fiscalización. Asambleísta bienvenida al ciudadano. ¿Cómo explicarnos que testigos clave de los hechos ocurridos el 30 de septiembre no hayan comparecido todavía ante la fiscalía? Primero un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que ven este medio de comunicación. El objetivo de la mesa de fiscalización a través de su presidente Gabriel Rivera precisamente es buscar saber cuáles han sido los procesos llevados a cabo desde la fiscalía y desde las fiscalías provinciales desde la fiscalía general y desde las fiscalías provinciales en los diferentes procesos judiciales que se están llevando sobre el 30 de septiembre. Para nosotros es fundamental que no quede en la impunidad la muerte de ciudadanos y ciudadanas que aquí podemos ver y que seguramente al pasar del tiempo vamos olvidándonos los nombres. Pero aquí está Juan Pablo Bolaños joven estudiante que cayó el 30 de septiembre Edwin Calderón policía que murió también el 30 de septiembre Froilán Jiménez que murió al salir escoltando el transporte que le llevaba al presidente desde el hospital de la policía desde el hospital de la policía Jacinto Cortés es un soldado también que murió y en el caso de Jacinto Cortés y de Darwin Panchi nos preocupa mucho porque no se hizo la autopsia el señor fiscal nos ha dado esa información y eso es gravísimo ¿quién no ordenó la autopsia? ¿o quién ordenó que no se haga la autopsia? eso es gravísimo porque hay información valiosísima que se podía haber tenido esos casos no pueden quedar en la impunidad pero peor aún nosotros tenemos aquí una información que es fundamental también tenerla y es que en los cuatro lugares donde hubo movimientos del 30 de septiembre aquí lo podemos ver con total claridad hubo una interrelación una planificación de todo lo que ocurrió el 30 de septiembre veamos que Fidel Araujo estuvo en el regimiento Quito de sociedad sociedad patriótica también Pablo Guerrero un personaje muy cercano a Carlos Vera y también Max Marín un personaje cercanísimo a Lucio Gutiérrez ellos estuvieron en primeras horas de la mañana en el regimiento Quito ¿por qué sabían ellos que iba a haber algo en el regimiento Quito? ¿por qué ellos estaban en horas de la mañana en el regimiento Quito? hay una vinculación política evidente las tomas en la asamblea nacional vemos Luis Villasís del MPD Gilmar Gutiérrez de sociedad patriótica está Marco Tibán hermano de Lourdes Tibán como liderando la revuelta policial en la asamblea la toma del canal público en horas de la tarde que todos vivenciamos fíjese quiénes estaban Galo Monteverde muy cercano también a Carlos Vera María Ceballos que ella dijo que era una ciudadana y que se pudo comprobar después que ella era asambleísta alterna de los social cristianos Caterine Erazo que era cercana también a Carlos Vera y finalmente Fausto Albán que era ex secretario particular de Lucio Gutiérrez ellos irrumpen en las instalaciones de la televisión pública y la toma de las fuerzas armadas de la base aérea también miembros de la policía esas son cosas que nosotros no nos deben no podemos dejarlas pasar existe una vinculación política existe una planificación política y el fiscal ha sido clarísimo el haber hecho la investigación desde la fiscalía como islas cada una como una investigación propia cada una y no haberle dado un sentido integral ha dificultado mucho para que esto que usted plantea la presencia de testigos claves de personas que fueron agredidas físicamente por perdigones no haya sido tomada su versión es algo que también nos preocupa muchísimo y por eso vamos a dar el respaldo desde la mesa de fiscalización con el presidente Gabriel Rivera abrir las puertas de la asamblea para que los ciudadanos y ciudadanas que estuvimos allí el 30 de septiembre que pudimos ir a defender al presidente de la república puedan dar sus testimonios especialmente aquellas personas que subieron una agresión física que vieron quien disparó que vieron quienes dieron las órdenes de disparar que estuvieron presentes en los hechos perpetrados del 30 de septiembre y que fueron un intento clarísimo de golpe de estado y de magnicidio ¿negligencia de jueces y fiscales? como le digo hubo intentos de inhibir la acción de los fiscales a través de cohesión el haberles amedrentado a sus familias el haber hecho una presión psicológica en sus hogares ¿por parte de quién? no se sabe obviamente deben ser por las personas que están implicadas en esto y eso es algo que ya la fiscalía ha puesto en denuncias en la policía pero que todavía no tenemos muchos resultados al respecto otro tema también que nos interesa muchísimo es la reserva de la información tanto el fiscal nos ha planteado la dificultad que ha tenido la fiscalía para acceder a información reservada de la policía y del ejército es necesario insistir en la necesidad de esa información desde la fiscalía la fiscalía tiene que entregar tiene que recibir esa información para poder seguir haciendo los procesos es fundamental que tanto la policía como el ejército entrega esa información que ha sido clasificada como reservada y el otro tema que también nos preocupa es el que se haya dado la disposición de limpiar la escena alrededor de la calle Mariana de Jesús se limpió la escena del crimen donde hubo la muerte de varios ciudadanos en defensa de la democracia y allí no hubo una protección ni de los espacios ni del sector simplemente se dejó a libre cotidianidad de la limpieza que se hace normalmente en las calles y se limpiaron todas las ¿Quién era el encargado de cuidar la escena del crimen? Bueno, ahí tiene todos los procesos de investigación aparentemente debería haber sido la policía judicial haber cuidado la escena del crimen eso todavía no nos han dado el señalamiento exacto de quién era la responsabilidad pero son cosas que nos preocupan sabiendo que el caso 30 de septiembre es un caso que no debe quedar en impunidad por la memoria de esas cinco personas que las hemos mencionado el día de hoy pero también por las personas que fueron heridas más de 300 heridos del 30 de septiembre más de 300 heridos por esas balas que fueron dadas por el pueblo ecuatoriano a la policía por esas balas que fueron dadas y por ese dotamiento de material para la cuidar y la seguridad el artículo 158 de la constitución establece que la obligatoriedad de la policía es dar resguardo es dar seguridad es cuidar el orden público y el 30 de septiembre lamentablemente no vimos eso en el informe que emitió el fiscal general de la nación mencionó que los oficiales de la policía procesado son de rangos bajos y aún no se han identificado a los autores intelectuales de lo ocurrido esto es grave esto es muy grave y por eso nosotros hemos hecho este relacionamiento a través de este marco que hemos planteado porque esto no responde y esto quisiéramos insistir esto no responde a un hecho aislado esta vinculación en los cuatro espacios que hemos visto que se invadió el 30 de septiembre la toma del regimiento Quito la toma de la asamblea nacional la toma del canal público y finalmente el aeropuerto era una confabulación política pero también hay que decirlo con mucha fuerza también hay una confabulación de posiblemente oficiales de las diferentes fuerzas y allí la investigación tiene que llegar muchos de los juzgados han sido y los que tienen mayores fuerzas en las penas que se les ha planteado han sido personas de la tropa pero alguien mandó a disparar alguien mandó a tomar los diferentes espacios alguien mandó a que la policía salga de las calles recordemos los disturbios en Guayaquil ahí también hubo muertos y esa es una responsabilidad que alguien tiene que responder sobre aquello y también la radiopatrulla recordemos la radiopatrulla fue una una cosa realmente que nos impresionó a todos porque llamaban a matar al presidente con palabras absolutamente ofensivas desde la radiopatrulla se avivaba al desorden se avivaba al golpe y se avivaba al magnicidio quién eran los responsables de la radiopatrulla quiénes tenían el acceso y también el dotamiento a los policías cuántas bombas lacrimógenas había antes y cuántas había después quién estaba encargado de esas bombas lacrimógenas cuántas balas fueron dotadas a qué policías cuántas de esas balas no fueron registradas como uso en el uso normal del deber no hay ninguna esa información así es que nosotros vamos a insistir y invitamos a los ciudadanos y ciudadanas que asisten a la asamblea nacional para que puedan ayudarnos a canalizar esta información hacia la fiscalía hay muchos ciudadanos que tomaron fotos que filmaron por sus celulares que tomaron las imágenes de las personas que agredieron que dispararon de hecho uno de ellos Jorge Cisneros que tuvo 39 perdigones y que estuvo el día que nos visitó el fiscal Chiriboga nos visitó él en su testimonio él contó que justo el momento en que él estaba filmando al policía que habían comenzado a repartir las armas le dispararon ahí le dispararon y fueron 39 perdigones tres operaciones después Jorge apenas podemos decir que ha salido de peligro pero ¿quién responde por eso? a todo eso hay que llegar a profundidad y para eso la asamblea está muy comprometida y en ese sentido también cabe la pregunta ¿quién o quiénes asambleístas alertaron a ciertos medios de comunicación de que esto iba a ocurrir y que inclusive un periodista se atrevió a decir que tenía una fuente que le había alertado que los militares también se iban a sumar a este golpe de estado así es y eso fue en horas muy tempranas de la mañana recordemos esa información la dio un periodista de Teleamazonas también nos nos asombra muchísimo la prontitud con que Teleamazonas desde las 8 de la mañana ya estaba haciendo las diferentes entrevistas en el lugar pero más aún nos asombra lo que usted dice ese periodista de Teleamazonas dice que según una fuente que él confía y que es una fuente a la cual él conoce los oficiales del ejército han determinado apoyar a la policía en lo que estaban haciendo que es el levantamiento policial y que el ejército iba a apoyar directamente a qué estaba llamando él inmediatamente después vimos en el aeropuerto la toma del aeropuerto por los por militares qué es lo que estaba ocurriendo y casualmente también en el aeropuerto estaba una otra microonda otra microonda de Teleamazonas lamentablemente tenemos que decir cuál es el rol que estaba jugando Teleamazonas en esos momentos qué vinculaciones tiene Teleamazonas o tuvo Teleamazonas con los golpistas o los que intentaron hacer el golpe y hacia allá también tiene que estar la investigación profundamente ¿qué ha dicho el fiscal sobre estas declaraciones estas versiones de sus periodistas? que le preocupa mucho y que ellos están como le digo uno de los problemas más graves que ha encontrado el fiscal en todo el proceso de investigación es que las investigaciones se hicieron como islas aparte cada investigación resolvía sobre un proceso aparte esto es grave porque si no se entiende la vinculación que hubo de todos los hechos ocurridos y no solo a nivel provincial en Pichincha en Quito en el regimiento sino a nivel nacional el aceleramiento de estas movidas ciudadanas de tomarse cosas robos saqueos en algunas eso fue avivado por alguien alguien sabía alguien estaba organizando los disturbios mucha gente sabe incluso vimos durante esos días que el día antes hubo una reunión en una reunión en un hotel de asambleístas de la oposición ese día a las 11 de la mañana estuvieron reunidos en un hotel de la ciudad de hecho el asambleísta alterno un asambleísta alterno de social cristiano pagó la cuenta donde pagó dos whisky dos botellas de whisky que estaban festejando no sabemos nosotros cuál era el festejo que tenían habiendo un momento tan crítico como para la democracia y luego todos esos asambleístas se dirigieron a la asamblea a hacer una declaración donde pedían la amnistía para los policías esto no puede quedar en la impunidad la amnistía la amnistía dice además pero esto no puede quedar en impunidad nosotros creemos que la muerte de estos ciudadanos por defender la democracia el intento de magnicidio a nuestro presidente de la república y el intento de desestabilización política y de romper la democracia en el país no puede quedar en impunidad estos hechos tenemos que llegar a una investigación profunda y tenemos que apoyar a la fiscalía sobre todo lo que está haciendo ahora para lograr articular y verlo de manera integral como un hecho único no como islas aparte que es lo que ha dificultado y en ese hecho único entra la intervención de Teleamazonas entra la intervención de estos actores políticos que hemos mencionado en los diferentes lugares entra la intervención de los asambleístas en las declaraciones que hicieron momentos muy graves a las 11 de la mañana del 30 de septiembre porque estos hechos sin duda asambleístas no pueden quedar en la impunidad y en el olvido como han dicho ciertos sectores de la oposición no pueden quedar en impunidad no puede haber perdón ni olvido las familias de estas personas que perdieron su vida por defender la democracia no pueden quedar simplemente como un hombre en la historia sino que tienen que quedar como un hombre heroico imposible de olvidar y que nosotros tenemos que hacer sobre todo y apoyar a que se haga justicia bien agradecemos la comparecencia de la asambleísta María José Carrión miembro de la comisión de fiscalización y control político de la asamblea nacional les damos a conocer amigas y amigos que los casos que se encuentran en investigación por la fiscalía fueron detallados en la comisión que hemos citado y entre ellos se destacan Fidel Araujo proceso de incitación a la rebelión de la fuerza pública caso magnicidio cuatro integrantes de la policía nacional entre los que están Segundo Paucar y Luis Bahamonde caso rebelión en regimiento Quito Ecuador TV sabotaje a servicios públicos o privados artículo 158 del código penal entre otros que sin duda no pueden quedar en la impunidad gracias por su compañía jim a y